Música ¡Vamos, come viejo nomás! 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 Llegué a los de cumpleaños para sábado. Gracias, amor. ¡Vamos, Llegué a los de cumpleaños! 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 ¡Valentino viejo nomás! ¡Valentino viejo nomás! ¡Listo! Quédese para la foto ahí. ¡Vamos Trivili! ¡Valentino viejo nomás! 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 Bueno, se quedan ahí nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, papá no, 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 no. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí estamos. Gracias por las fotos. ¡Vamos, Diego! ¡Aviézalo, ¡vá! ¡Vamos, Diego! ¡Aviézalo, ¡vá! ¡Vamos, Diego! ¡Aviézalo, ¡vá! ¡Vamos, Diego! ¡Aviézalo, ¡vá! Bueno, ¿qué hace para las fotos? ¡Vamos, Diego! ¡Aviézalo, ¡vá! ¡Vamos, Diego! ¡Aviézalo, ¡vá! ¡Aviézalo, ¡vá! ¡Gracias!